¡Hola, hola! Es un buen decorador. Un buen decorador. Hoy les quiero estar enseñando cómo decorar su llave, así, llavecita, normalita, a esto. Vaya, estas ya están desgastadas, pero pues vamos a hacer una nueva. ¡Sí! Vamos a mostrarles cómo pueden hacer sus llaves así de bonitas. En este caso, pues esta llave es de este hombre. ¿De qué la pediste? De Gary. Muy bien, vas a reaccionar cómo quedó, ¿ok? Y si no está, te la regreso. Una llave la cual me pidieron que fuera del caparazón de Gary. Así que vamos a ello. ¡Ay, sí! Vamos a estar usando una pistola de silicón, la cual pues tiene que calentarse. Y evidentemente también usaremos barritas de silicón. Recuerden, son muy importantes. Vamos a necesitar una superficie en donde podamos despegar el silicón. Yo tengo esta tablita, pero también podemos usar el cristal porque aquí no se pega el silicón. Para el diseño estaremos ocupando esmaltes. Estos pueden ser como los míos que se secan con luz ultravioleta, pero también puedes usar normales y pues los secas al aire libre. Y obviamente la llave que quieran decorar. Aquí les dejo en una lista para que le tomen screenshot. Ah, y se me olvidó agregar el encendedor porque lo vamos a ocupar. Pues primero, lo primero vamos a conectar la pistola de silicón a la corriente. En lo que esperamos... En lo que esperamos a que este esté caliente, pues como hace mucho calor, vamos a comer hielo. Ya que la pistola esté caliente, vamos a llenar la llave de silicón. O sea, nada más esta parte, ¿ok? Tengan mucho cuidado de no llenar la parte de abajo. Y hay que esperar a que se seque. Pues bueno, ya estando seca, vamos a quitarla. Justo así. Y así es como les va a quedar. Evidentemente vamos a tener que hacer el hoyo en esta parte, ya que pues tenemos que colgarla. Y esto lo vamos a conseguir con la misma pistola. Literalmente tenemos que encajar en la pistola, ya que con lo caliente va a estar derritiendo el silicón que ya se secó. Necesitamos procurar que no quede silicón por dentro, ya que necesitamos el orificio abierto. Como pueden ver, así quedó con el orificio abierto. Y vamos a dejar que se seque un poquito. Ya estando sequita, vamos a ponerle silicón igual del otro lado. Ahora sí, procurando que no le pongamos silicón en el hoyito que ya destapamos. Y ahora sí, dejamos secar. Ya que esté así, como pueden ver, tiene relieves. Estos los vamos a estar eliminando con la misma pistola. Vamos a estar haciéndolo tal que así. Y recuerden, no nada más tiene que ser circular, puede ser la forma que ustedes quieran darle a su llave. Como un corazón, como una estrella, lo que ustedes quieran. Terminando, les va a quedar así. Como pueden ver, tiene esos hilitos, aún tiene un poquito de relieve, pero eso lo vamos a estar solucionando con el encendedor. ¿De acuerdo? Literalmente vamos a estar pasando el encendedor por todo el silicón. Y como pueden observar, del lado que pusimos el fuego, aquí ya se ve más liso y sin relieves. Ya teniendo tu llave súper lisita, vamos a empezar a pintarla y darle ese diseño que ustedes escogieron. En este caso vamos a hacer a Gary. Bueno, el caparazón de Gary. Yo comencé poniéndole este rosa como base, ya que de ese color es el caparazón de Gary. No se olviden también de poner en el orificio para que ahí también haya color. Yo estuve poniendo capa tras capa. Primero puse la primera capa y después ya la metí a lámpara. Y así le estuve poniendo varias capas para al final tenerla así. Después de conseguir la tonalidad que quise, voy a ponerle en la parte de abajo como si fuera la piel de Gary en color azul. Y de la misma forma le di más capas. Ya teniéndolo así, voy a agregar en color rojo la espiral que tiene Gary en su caparazón. Por último le vamos a hacer los puntitos. Los puntitos morados que Gary tiene en su caparazón. Y vamos a estar usando el mismo pincel, pero por la parte de atrás para que queden muy bien los circulitos. Y ya para terminar tenemos que hacer lo mismo en ambos lados para que se vea así. ¡Listo! ¡Aquí lo tenemos! Está bien bonita. Vamos a mostrársela al dueño. A ver. A ver, cámela. No, ya es mía. Cierto, cierto. Y yo sé que me van a preguntar que cómo lo pueden poner en su llavero si es que queda muy ancho. Eso ya lo deciden ustedes si queda muy ancha o no la llave. Pero como pueden ver, sí se puede poner en su llavero y además se ve súper precioso. Solo procuren que en su llavero pueda caber la llave y pues se vea bien. Tampoco quieran ponerle una argolla muy grande porque si no, no va a poder entrar. Pero eso ya es a su decisión. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya gustado muchísimo y que ya tengas tus llaves todas decoradas. Si es que decoraste tu llave, mándame foto por Instagram y nos estaremos viendo en otro video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!